Música ¿Alguien va arriba? Eso es, ¿toco? Venga, cantaola, llega ¡Gol! Bien, David, bien Eso es, venga, seguimos Venga, cantaola, muy bien David Eso es, a la primera Sí, señor, bien, cantaola, bien Encima ya, encima 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 ya Eso es Saca, saca, José Bien, dale, bien Venga, sigo, 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 sigo ¡Chico! ¡Chico! Mira el balón, mira el balón En todos los partidos hoy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nos vemos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Bien, bien, va, bien, bien ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué bien! ¡Qué bien Álvaro! ¡Uno! ¡Uno al bote! ¡Uno al bote! ¡Uno al bote! ¡Santa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Miramos balón! ¡Mierda de la otra parte! ¡Mierda! ¡Mierda al lado! ¡Mierda al lado! Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Cornero! ¡Cállelo! ¡4 mismo! ¡Macaste! ¡Miere y los tres pies! ¡Nem También! ¡Miere y las tres pies! ¡Mierda! Mira, 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 balón. Tranquilo, tranquilo. Cuidado, cuidado, que te va Álvaro, Álvaro. A ver, con la va, Marcos juez. ¡Mortero, mortero! ¡Está nuestra! ¡Está nuestra! ¡Ya, ya, ya! ¡Hasta la defensa! ¡Ale Rafa! ¡Ya está aquí! Gracias.